Música ¿Desde cuándo eres ese alguien? ¿Quién dime que está bajando? ¿Desde cuándo eres ese alguien? Ya tengo que estar esperando Y sufriendo Cuando aparece todo brilla Que previne tus poderes Esa sonrisa que yo miré Todo lo que alrededor está Ya le corría el universo Al derecho y al deberes Jamás he visto en propuesta Que fuese hecho así tan perfecto Solamente una plática Para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar Que era mi persona favorita Eres ese alguien que mi mente he estado imaginando ¿Desde cuándo? Eres ese alguien ya no tengo que estar esperando Y soñando Y soñando Al derecho y al deberes Jamás he visto en propuesta Que fuese hecho así tan perfecto Solamente una plática Para poder darme cuenta Sin duda Sin duda puedo justificar Que se escuchen fuerte los aplausos Para los esposos de esta noche Y las borras Dice para los esposos Ya lo veo Ya lo veo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!